Bueno, hermano Pastor, adelante. Él es el hermano Keith. ¿Broke? Ah, ya estoy aprendiendo. Gracias, hermana. Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí con ustedes otra vez. Sí, mi mamá y mi papá están aquí, y mis hijos, mis dos hijas, y mi hijo, mi hija Kaylee, está un poco mal esta noche, entonces ella está en la casa con mi esposa. Pero Kelsey, la mayor, recién vino del Perú la semana pasada, ella pasó seis semanas, ¿no seis? ¿Cinco o seis? Cinco semanas en Perú. Y está con nosotros esta noche. Para mí es un privilegio. Como dije la semana, siento como bisagra sin aceite. Espero que hablo un poco mejor esta semana. Lo que pasa aquí para nosotros, que como americano, no tengo mucha oportunidad de hablar español. Ustedes hablen inglés, muchos mejor que yo. Entonces, no tengo mucha oportunidad. Quizás en Miami o allá en esa parte de Florida, pero aquí en Panamá City no hay mucha gente que hable español. Entonces, no tengo la oportunidad. Pero vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 9, Lucas 9. Hermana, aquí en Panamá City se puede encontrar hallacas. ¿Verdad? Me gustaría comer hallacas. ¿Escucharon del gringo que comió hallacas por primera vez? Ayaca y tamales. Ayaca y tamales. Pero hay un gringo que comió hallacas por primera vez. Y la señora le preguntó, ¿qué piensas de las hallacas? Y el gringo dijo, me gusta la hallaca, pero la lechuga es poco dura. No. Entonces, eso no, me gustan las hallacas y tamales. Bueno, Lucas capítulo 9. Vamos a leer, para empezar, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Jesús decía a todos, Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Oremos, Señor, te doy gracias por estas palabras sencillas, pero también profundas. Te pido en esta noche que nos enseñes, Señor, lo que nosotros necesitamos hacer para poder obedecer estos tres mandamientos que se encuentran en este versículo. Te pido también, Señor, que estés con hermano Hugo y los hermanos que están viajando con él esta noche. También, Señor, pedimos que hagas una gran obra entre el pueblo de los Guarao. Señor, una necesidad grande. Y yo pido, Señor, que hagas algo grande en esta noche con los hermanos y también la obra que sigue ahí. Te pido también, Señor, que bendigas este tiempo de predicación en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, cada día de nuestra vida tomamos decisiones, ¿no es cierto? A veces son decisiones chiquitas que no nos afectan mucho, pero a veces tomamos decisiones grandes, decisiones que pueden hasta cambiar nuestra vida. A veces, y pensamos en decisiones grandes así, ponemos mucho tiempo para pensar qué voy a hacer, qué voy a decidir, pero también hay decisiones chiquitas, pero son decisiones que sobre el tiempo, estas decisiones chiquitas pueden cambiar la vida. Hay un ejemplo de eso. El 15 de noviembre de 2011, un vuelo de la India rumbo a Inglaterra tuvo que aterrizarse en Austria para echar combustible. Y antes del aterrizaje, el piloto hizo un anuncio poco inesperado. Dijo el piloto que se acabó el dinero de la aerolínea y no tuvo dinero ni crédito. Para poder seguir el vuelo necesitaban 31 mil dólares. Entonces, al aterrizarse, los pasajeros tuvieron que ir y sacar dinero de las máquinas para poder dar a la línea para poder comprar combustible. Y yo estaba pensando en eso. Eso es algo para nosotros un poco raro, pero ¿qué pasó? Se acabó crédito y dinero y la línea ya no está funcionando. Pero, ¿pasó eso en un día o de repente? ¿O pasó esto sobre mucho tiempo? Realmente pasó sobre tiempo. Malas decisiones, gastos que crecieron sin más ingresos de dinero, menos pasajeros, y cosas así. Entonces, sobre tiempo, por varias razones, llegaron al punto cuando se acabó todo y no pudo seguir la línea para poder, ¿cómo se llama? Viajar y ofrecer viajes a los pasajeros. Yo estaba pensando en nosotros. Cada día tomamos decisiones. A veces chiquitas. Pero, en un año o dos años o tres años, ¿cómo va a ser mi vida por mis decisiones? Y aquí en versículo 23 de Lucas, el Señor Jesús le, este, ¿cómo se dice? Le, este, da a los discípulos realmente tres mandamientos o tres decisiones que nosotros podemos tomar cada día. Y yo creo que estas tres cosas pueden cambiar nuestra vida. Antes de llegar al mensaje, quiero que comprendamos el contexto del capítulo. Entonces, vamos a versículo 18. Versículo 18 dice la palabra de Dios, Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, Cristo estaba orando, preguntó a los discípulos, ¿Qué dice la gente que, ¿Quién soy yo? No sabemos en este momento de la vida de Jesús, su ministerio ya estaba creciendo, ya estaba haciendo milagros, predicando, él tuvo muchos seguidores, muchos rumores alrededor de Jesús y Cristo pregunta a sus discípulos, ¿Quién soy yo? ¿Qué está diciendo la gente? Versículo 19 Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, la gente realmente no sabía quién era Jesús, aunque pensaban Juan el Bautista o Elías o otro profeta. Versículo 20 Él les dijo y vosotros hablando con los discípulos ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios. Entonces, aquí Pedro sí entendía quién era Jesús y yo creo que los discípulos en este momento creían lo correcto acerca de Jesús. Él sí era el Mesías, el Cristo, el prometido de Dios. Entonces, ellos sí entendían quién era Jesús, pero tuvieron un problema. En este momento los discípulos creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían que Él tuvo que morir en la cruz primeramente por los pecados del mundo. Los discípulos en este momento estaban pensando que Cristo iba a entrar en Jerusalén como un libertador como Simón Bolívar en Sudamérica. Ellos estaban esperando eso de Jesús y ellos pensaban que, wow, Él va a ser el Rey, el libertador y nosotros como sus discípulos vamos a tener parte con Él en este asunto. Entonces, ellos creían lo correcto acerca de Jesús pero no entendían bien el plan de Dios en este momento. Puede ser que recuerdan Mateo 20 y versículo 20 dice la mamá o la madre de Juan y Jacobo fue Jesús y su mamá pidió a Jesús estas palabras ordenara que en su reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ellos estaban pensando que por medio de Cristo ellos iban a tener una posición de poder o una posición de autoridad en su gobierno. Realmente estaban planeando su carrera política a través de Cristo Jesús. Entonces, creían correctamente pero no entendían bien cómo va a funcionar o iba a funcionar el plan de Jesús. Entonces, Cristo tuvo que arreglar ese problema y en el versículo 21 dice pero Él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente. Entonces, Él dijo ya no es la hora. Nosotros sabemos de Mateo 28 19 y 20 ya la gran comisión pero en este momento Él dijo no, ya no es la hora. No tiene que decir nada a la gente estas cosas. Versículo 22 Él dice y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Sabe qué iba a pasar? Cristo tuvo que morir según el plan de Dios por los pecados del mundo y realmente la gente antes de ser recibido Él tuvo que ser rechazado. Antes de ser el Rey ellos necesitaban en ese momento más que un Rey necesitaban un Salvador y los discípulos no entendían eso por eso 22 Cristo dijo no yo tengo que morir primeramente la gente me va a la gente me va a rechazar yo voy a padecer voy a morir y al tercer día voy a resucitar entonces los discípulos para ellos era algo bueno en Mateo cuando Cristo dijo eso Pedro dijo no Señor eso no va a pasar entonces ellos no estaban listos ellos estaban pensando realmente en sí mismos no por medio de Cristo vamos a tener poder por medio de Cristo Él nos va a liberar de los romanos y Cristo dijo no ahora no ya no es la hora ya no es el tiempo entonces en versículo 23 Él explicó cómo iba a funcionar su sistema porque en el sistema del mundo la cosa más importante es el yo qué quiero yo qué poder puedo encontrar en eso yo qué dinero qué posición Cristo dijo así no funciona la vida cristiana la vida cristiana funciona así y en versículo 23 Él nos da tres cosas muy importantes si queremos ser seguidores verdaderos de Cristo y Él dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí si tú quieres ser mi seguidor si tú me quieres seguir y vivir la vida cristiana hay que hacer tres cosas y vamos a yo voy a mencionar estas tres cosas en esta noche y yo creo que estas tres cosas son decisiones que podemos tomar cada día de nuestra vida parecen algo chiquito pero yo creo que si nosotros podemos aprender a vivir versículo 23 cada día de nuestra vida yo creo que estas palabras pueden cambiar nuestra vida número uno qué dijo si alguno quiere venir en pos de mí número uno nieguese a sí mismo número uno hay que negarse a sí mismo bueno para ellos que estaban pensando no él va a ser el rey él es el mesías el cristo yo voy a estar a su izquierda a su derecha vamos a tener poder él va a hacer estas cosas y nosotros vamos a aprovechar de esto él dijo no si tú quieres venir en pos de mí número uno hay que negarse a sí mismo ellos estaban esperando otra cosa y él dijo no si vas a vivir la vida cristiana número uno hay que aprender a negarse a sí mismo realmente qué quiere decir negarse a sí mismo sabemos nosotros hace unos siglos los cómo se llaman mongos que vivían aparte en monasterios los que vivían los monjes gracias ellos leían este versículo pensando no nosotros tenemos que vivir aparte comer pan agua castigarnos así pensaban ellos de estos versículos pero Cristo no está diciendo eso realmente él fue castigado por nosotros nosotros no tenemos que castigarnos yo creo que lo que él estaba diciendo cada uno de nosotros en la carne en nuestra naturaleza tenemos deseos o anhelos o se puede decir antojos que realmente controlan la vida la palabra de Dios dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y nosotros vivimos en esta vida siendo controlado por la carne o siendo controlado por el espíritu y Cristo dijo si tú quieres venir en pos de mí hay que negarse a sí mismo él no estaba diciendo que debemos maltratarnos a nosotros o castigarnos o tomar agua y pan y no más él estaba diciendo que nosotros tenemos que aprender a vivir controlado no por la carne pero por el espíritu que es como parece negarme a mí mismo o mañana cuando me despierte como voy a vivir obedeciendo este versículo bueno unos ejemplos negarse a sí mismo es entender que cada día tomamos decisiones o satisfacer la carne o satisfacer el espíritu de Dios negarse a sí mismo o tenemos que aprender cómo reconocer los deseos de la carne cuando se presentan tenemos que aprender a negarnos a negar a nosotros mismos negarse a sí mismo puede ser algo tan grande como rendirse al Señor o negarse a sí mismo puede ser algo chiquito como no discutir con mi esposa cuando yo quiero discutir con mi esposa ¿me entienden? lo que estoy diciendo negarme a mí puede ser algo grande Señor yo quiero darte a ti mi vida o puede ser algo tan chiquito como cuando yo quiero discutir con mi esposa eso es negarse a sí mismo negarse a sí mismo puede ser algo este como ayudar a mi esposa con los niños o puede ser algo grande como compartir el evangelio con otra persona negarse a sí mismo puede ser cerrar mi boca cuando yo quiero ganar negarse a sí mismo puede ser despertarme un poco más temprano para poder leer la Biblia y orar la idea es que cada día de la vida vivimos 100% del tiempo con la carne y el Espíritu de Dios si somos creyentes y 24 horas por día tengo mi carne y tengo el Espíritu y el Espíritu de Dios quiere hacer una obra para que yo siga al Señor y mi carne quiere también hacer su obra para que yo siga a mi carne y los deseos de la carne y el problema es que muchas veces vivimos y no entendemos seguimos la carne sin pensar si yo quiero discutir bueno si yo quiero pelear peleo si yo quiero mirar a cosas que no debo lo hago si yo quiero me entienden y muchas veces somos controlados por la carne y Cristo dijo si tú quieres venir en pos de mí nieguese a sí mismo eso puede pasar diez veces en un día veinte veces en un día no sé pero la carne tiene antojos no es como mi esposa cuando antes de nacer nuestra primera hija ella dijo una noche papi quiero este taco bell ¿cómo? nunca comes taco bell no sé pero tengo antojos quiero un taco bell ¿verdad? no y otra vez quería helado la segunda hija no la segunda estamos en Venezuela y el olor de ajo no sé siempre estaba un poco mal el ajo no me gusta pero la tercera hija que nació ella siempre quería helado papi quiero helado cómprame helado no así son los antojos bueno la carne tiene antojos y las veinticuatro horas del día la carne está deseando algo y se presenta así se presenta en otra forma pero así y Cristo dijo si tú quieres venir en pos de mí hay que negarse a sí mismo y eso es una decisión que podemos tomar varias veces cada día tenemos que decir Señor ayúdame entender cuando mi carne está deseando algo ayúdame entender y ayúdame Señor negarme a mí mismo a mi carne y es una decisión o decisiones pueden ser chiquitas pero si aprendemos a vivir así poco a poco sobre la vida puede cambiar mi vida en varios años o meses decisiones chiquitas pero sobre tiempo puede ser algo grande Cristo dijo a sus discípulos que si querían ser sus seguidores tenían que negarse a sí mismo número uno algo sencillo pero difícil algo sencillo pero puede ser profundo número uno hay que negarse a sí mismo número dos y ese mensaje es sencillo yo no soy tan inteligente mis mensajes ya todo el mundo puede entender número dos si tú quieres ser un seguidor de Cristo número uno nieguese a sí mismo número dos Cristo dijo en 23 tome su cruz cada día número dos hay que morir a sí mismo hay que morir a sí mismo en esa época la cruz o la si la cruz era un símbolo o realmente un instrumento de tortura y de muerte y para él para decir eso a los discípulos era como tomar la cruz ellos sabían que era la cruz ellos habían visto alguien colgado en una cruz muriendo y sabían que era algo feo y Cristo dijo hay que tomar su cruz cada día hay que tomar su cruz cada día hoy en día para nosotros la cruz es un símbolo de la salvación como está mami que tienes y para ellos era símbolo de la muerte y yo creo que lo que Cristo estaba diciendo aquí tal como una persona moría en una cruz nosotros tenemos que morir a nosotros cada día Pablo el apóstol Pablo en primera de Corintios 1531 dijo cada día muero claro él no estaba hablando físicamente porque nadie puede morir así ni un gato que tiene nueve vidas pero lo que yo creo que Pablo estaba diciendo es que cada día él tomaba una decisión morir a su propia vida y vivir para el Señor cada día él decidió Señor hoy yo quiero vivir para ti yo no quiero vivir hoy para mi carne para mis deseos para nada yo quiero tener Señor tenerte a ti como el rey de mi vida y dijo él cada día muero Cristo dijo tome su cruz cada día lo que yo veo aquí el primer punto negarse a sí mismo la idea aquí es esos deseos se presentan constantemente y tenemos que aprender eso pero el segundo punto yo veo como una decisión que nosotros podemos tomar cada día cada mañana y decir Señor yo quiero vivir para ti hoy yo quiero que este día sea tu día en mi vida yo no quiero ser el rey de mi vida yo quiero que Señor que seas el rey de mi vida cada día tenemos que tomar una decisión voy a servir al Señor hoy o voy a servir al Señor hoy o podemos servir a nosotros o podemos servir a Dios pero no los dos no entonces Pablo estaba diciendo yo voy a servir a mi Dios cada día cada día muero a mis planes cada día me rindo al Señor Romanos 12 y versículo 1 la palabra de Dios dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional un sacrificio Señor me muero o muero hoy a mi vida y quiero vivir tu vida aquí en el mundo y yo creo que es una decisión que cada mañana debemos hacer yo por no sé cuánto tiempo pero es algo que no voy a decir todos los días pero quiero hacer todos los días cuando oro en la mañana yo oro esto Señor quiero morir hoy tal como Pablo cada día muero quiero morir a mis planes a mis deseos a mi carne y quiero vivir hoy para ti y es una decisión chiquita es algo como yo dije sencillo pero es algo que podemos hacer todos los días de nuestra vida y quizás mañana no vas a ver una diferencia o el día después pero después de un mes seis meses un año dos años tomando estas dos decisiones yo creo que el Señor puede hacer un gran cambio en cada uno de nosotros decisiones chiquitas pero grandes hermanos si vamos a ser seguidores de Cristo tenemos que morir a nosotros mismos cada día de nuestra vida tenemos que decidir cada día que en el lugar de vivir por nosotros mismos vamos a vivir por el Señor la tercera cosa que Cristo dijo número uno negarse a sí mismo número dos morir a sí mismo cada día y número tres hay que seguir a Jesús Él dijo y sígame bueno es interesante la palabra sígame aquí y yo no soy experto en el griego pero tengo el programa no tengo el programa y la palabra aquí realmente quiere decir que estemos en el mismo camino con el mismo rumbo es la idea y podemos preguntarnos a nosotros mi vida realmente estoy en el mismo camino de Jesús tengo el mismo rumbo que tiene Jesús porque muchas veces si no cuidamos tenemos deseo hacer esto y el otro y vivimos así y así y mi vida no parece como la vida de Cristo y Él dijo si tú quieres ser mi seguidor hay que estar en el mismo camino con el mismo rumbo y así hay que vivir si yo comparo mi vida con la de Jesús vivo así pienso así tengo el mismo rumbo como el Señor no es algo chiquito pero yo creo que es grande si pensamos un versículo tan chiquito pero Él estaba haciendo algo con sus discípulos y nosotros somos sus discípulos ¿no es cierto? somos sus discípulos entonces Él estaba diciendo eso a los doce pero está diciendo a todos nosotros también entonces a veces hermanos pensamos que la vida cristiana es algo ¿cómo se llama? profundo difícil claro es difícil pero no es complicado no es complicado no es complicado tenemos que aprender a vivir así negarnos a nosotros mismos ¿estás viviendo así? ¿estás viviendo siendo controlado por los deseos o anhelos de la carne? ¿o estás viviendo negándote a ti mismo? ¿no? Cristo dijo hay que hacer eso número dos ¿estás viviendo tu vida generalmente por ti o estás viviendo tu vida por el Señor? una decisión cada día muero es algo que podemos hacer mañana la mañana a las cinco y media o las seis de la mañana te puedes despertar y hacer esto Señor me muero yo quiero vivir hoy por ti yo quiero morir a mis deseos a mis planes y yo quiero vivir tu vida aquí en este mundo es algo que puedes hacer y también tú puedes pensar ¿estoy realmente en el mismo camino de Jesús? ¿estoy viviendo así? ¿o no? es una decisión que puedes tomar es una decisión y yo sé que que el hermano Redmond el pastor está enseñando cosas en la palabra de Dios para que crezcan y para que aprendan a caminar con el Señor en tu vida y aquí vemos algo sencillo entonces espero que que piensen en estas estos pensamientos y decidan vivir así vivir así vamos a orar Señor te doy gracias en esta tarde por tu palabra Señor te necesitamos yo sé que tú nos quieres ayudar Señor yo sé que tú nos has dado el Espíritu Santo nos has dado Señor la palabra de Dios que produce crecimiento espiritual en nuestra vida y yo pido Señor ahora que cada uno de nosotros estemos conscientes de estas tres decisiones que podemos y debemos tomar todos los días de nuestra vida Señor pido que nos des la victoria en nuestra vida cristiana pido estas cosas en el nombre de Jesús Amén Amén Hermana gracias gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios gracias